Sobre el cruce de la calle Morelos y la calle Guamúchil en la colonia La Ladrillera de Tonalá, y en coordinación con personal de la comisaría tonalteca, se informó que al puesto de socorros Cruz Verde Pajaritos arribaron cuatro masculinos provenientes de una clínica de adicciones de nombre Guía, los cuales abordaban una camioneta Ford Escape, mismos que descienden a otro hombre de aproximados 51 años, inconsciente, para atención médica, y al valorarlo, informan los galenos que no contaba con signos vitales, como posibles causas de diversas contusiones en su economía corporal, quedando los masculinos en calidad de retenidos por personal de la Policía del Estado. Extraoficialmente, se mencionó que el ahora oxiso llegó al centro de rehabilitación golpeado, refiriendo a haber sufrido violencia intrafamiliar en su vivienda, por lo que acudió al anexo para recibir apoyo. Y fue por esta razón que decidieron trasladarlo a la Cruz Verde a recibir atención, y fue en el nosocomio donde dejó de existir mientras recibía atención. De esta forma, el personal del puesto de socorro se informó al agente del Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación en torno a lo sucedido. El cuerpo del fallecido fue trasladado por personal del CEMEFO a sus instalaciones para llevar a cabo la autopsia de ley y saber las causas reales de muerte. Mientras tanto, las investigaciones siguen por parte del personal de la Fiscalía de Jalisco. Para Noti13, reportó Armando Villarreal.